Ya mencionábamos entonces que son los antimontines de la Policía Nacional Civil que han llegado a la novena avenida para poder resguardar a los manifestantes y a la población que está dentro del Congreso de la República. Ya mencionaba Axel Cardona que nuestros equipos periodísticos están desplegados tanto dentro del Congreso de la República, debo decir, como a las afueras. Y precisamente tenemos comunicación con nuestro compañero periodista Werner Álvarez, quien se encuentra en las afueras del Congreso de la República, en donde usted tiene el panorama del lado izquierdo de su pantalla. Como los antimotines de la Policía Nacional Civil han llegado hasta este lugar, ya que recordemos también que nuestra compañera Yensi López había indicado que justo por esta avenida probablemente los diputados y los trabajadores en general del Congreso de la República iban a evacuar. Pero es Werner Álvarez quien se encuentra en ese lugar y nos da más detalles sobre el panorama en ese sector. Así que adelante, Werner. Gracias, Ligia. Muy buenas tardes, amigo televidente de Tena 23. Pues me encuentro ahorita ubicado sobre la novena calle entre novena y décima avenida de la zona 1, donde como ustedes pueden ver, a mí enfrente se encuentran Policía Nacional Civil, sobre todo antimotines. Y por qué es esto, ya que las personas que eran exmilitares que han estado solicitando un bono de 120 mil quetzales al Congreso, se salieron de control, debido a que en el Congreso de la República no les atendieron el día de hoy. Y es por eso que los exmilitares se salieron de control y están tomando las afueras del Congreso, como pueden ver ahorita. Allá enfrente están tirando ya gas lacrimógeno para desparcir a todos los exmilitares quienes están aquí enfrente, como ustedes pueden observar. No se quieren ir, tienen tapado absolutamente todo, ya despojaron a amigos bomberos voluntarios también, debido a que la situación ya ha salido de control. Aquí ya comienza a caminar antimotines para tomar el orden de la situación. Ahorita, como pudieron ustedes observar, están lanzando ya gas lacrimógeno, yo voy atrás de ellos. Y como ustedes pueden observar, están ya adelantando líneas, debido a que la situación se ha puesto demasiado tensa. Como también ustedes pudieron observar en el Congreso, en el parqueo, ya habían ingresado y entraron a quemar... Aquí me voy acercando yo, están lanzando piedras, se están lanzando piedras ahorita en estos momentos. Ya estuvieron con gas lacrimógeno a los manifestantes, quienes no se quieren ir aún de acá, de la zona 1. Berner, tenemos imágenes, Berner, tenemos imágenes, por favor, mantente al resguardo, por favor, mantente al resguardo. No queremos que salgas herido en este momento. Jensi, adelante, vamos contigo. Jensi, adelante, vamos contigo. Jensi, adelante, vamos contigo. Bueno, Jensi, vamos contigo en unos segundos. Sabemos que estás afectada por estos gases. Vemos ya imágenes de un costado, están las imágenes de Berner Álvarez y del otro lado está Jensi López con Fernando Hernández. Vemos dos intentos en este momento de poder ahuyentar a la manifestación, pero lamentablemente ellos responden con lanzar piedras, con lanzar palos y estar destruyendo propiedad privada y a las afueras del Congreso de la República. Se tiene que accionar para retomar el control. Se hace de una manera primero pacífica, pero al no tener la respuesta necesaria porque no quieren abandonar las calles de la octava y novena avenida y están poniendo en peligro a más guatemaltecos que tuvieron que cerrar sus negocios porque esto se empieza a extender. Recordará usted que en anteriores ocasiones esto se empieza a extender hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Lo que se trata de la manera es resguardar toda el área perimetral. Ligia. Pero ya tenemos comunicación nuevamente con nuestra compañera Jensi López. Adelante, Jensi, ¿cómo está el panorama en ese lugar? Sabemos que ya lograron evacuar un grupo de trabajadores del Congreso de la República. ¿Quién necesita, usted necesita, usted necesita. Así es, Ligia, logramos observar que los trabajadores del Congreso de la República, algunos, fueron retirados en una patrulla de la Policía Nacional Civil. Pero en estos momentos podemos observar que hay ambulancias porque varios trabajadores han resultado afectados por el gas lagrimógeno. Vemos que hay una de las trabajadoras que está recibiendo atención. Vean acá, vemos que son varias ambulancias, tanto de bomberos voluntarios, bomberos municipales, quienes están llegando a este lugar. Vemos cómo los antimotines están abriendo el paso para que puedan atender a las personas, incluso hay personal de la Policía Nacional Civil. Y vamos acá con mi compañero Fernando Hernández acá un poco a observar cuál es la atención que están recibiendo las personas, los trabajadores. Ahora bien, es importante destacar que incluso una niña resultó afectada también por los gases y está recibiendo la atención correspondiente. Acá vemos que ya son aproximadamente cinco ambulancias las que se encuentran ya apostadas para poder atender a los agentes, diputados, trabajadores y demás personal que necesiten la ayuda luego de resultar afectados por los gases lagrimógenos. Vemos acá que incluso está saliendo de uno de los ingresos, que es el ingreso de la octava, en donde también hay presencia de TN23, agentes de la Policía Nacional Civil, quienes se encontraban brindando la seguridad para que los diputados pudieran salir. Ya se están movilizando hacia otro punto. Acá vemos que en estos momentos se nos indica que hay compañeros que aún se quedaron adentro del Congreso de la República. Es un punto que debemos corroborar acá. Bueno, acá vemos sobre la octava avenida, perdón, la novena avenida y novena calle, cómo los agentes de la PNC se están movilizando a una de las esquinas. Desconocemos cuál será el siguiente paso de las autoridades. Sin embargo, sobre el ingreso principal del Congreso de la República, sí se quedó un grupo de personal de antimotines. Ahora podemos observar que ha incrementado la cantidad de ambulancias que se han hecho presentes acá para poder atender a las personas. Vemos que fueron atendidos trabajadores del Congreso, quienes algunos presentaban crisis nerviosa. Acá vamos a observar que los bomberos, en este momento les vamos a presentar las imágenes, los bomberos están brindando la atención correspondiente a las personas que resultaron fuertemente afectadas. Acá hay otro grupo de agentes policiales, quienes se encuentran destacados en este lugar. Y ahora vamos a ver cómo queda precisamente el panorama acá sobre la novena avenida de la zona 1 capitalina. Los agentes antimotines ya abrieron el paso de la calle, pero esta silla es cerrada porque la situación aún no se ha controlado al 100%. Acá es importante mencionar también que algunos periodistas han resultado afectados por esta situación tensa que se ha dado aquí en el Congreso de la República. Vamos a continuar caminando acá para que usted tenga un mayor panorama de lo que está ocurriendo en este lugar. Vamos a continuar transmitiendo en vivo y en directo. Vean acá algunas trabajadoras del Congreso, pues se cubren el rostro con algunos trozos de tela húmedos, porque el efecto del gas lacrimógeno al salir del Parlamento sí fue muy fuerte. Recordemos que esto incluso provoca un tipo de tos y también provoca diferentes efectos. Escuchamos que todavía se están dando algunas detonaciones, que por lo que logramos escuchar es sobre la octava avenida. Las ambulancias continúan realizando su recorrido en búsqueda de trabajadores o bien algún diputado que haya resultado afectado al momento de ser evacuados. Hay ambulancias de los cuerpos de socorro, hablamos de bomberos municipales. También vemos que hay de personal de salud de la Policía Nacional Civil. Bueno, vemos acá en este punto con mi compañero Fernando Hernández que acá están lanzando piedras aún. Los antimotines se encuentran acá destacados. Nosotros por medidas de seguridad nos quedaremos atrás de los agentes. Entonces, vemos el humo que sale del parqueo del Congreso de la República. Consideramos que se puede tratar del humo de los vehículos que fueron incendiados. Eran vehículos de algunos diputados. Y así ha quedado uno de los accesos al organismo legislativo. A la par, sobre la octava avenida, también se encuentra una iglesia. Siguen lanzando piedras. Algunos incluso lanzaban botellas para derribar la puerta del ingreso del Parlamento guatemalteco. Vemos que incluso algunas ramas del árbol que usted logra observar en la esquina de la calle fueron derribadas. De momento, pues, desconocemos cuál será el siguiente paso de las autoridades para poder lograr que los manifestantes se retiren para poder retomar la situación del lugar. Les recordamos que ellos solicitan un bono de 120 mil quetzales. Ellos salieron a manifestar precisamente en horas de la mañana. Incluso se nos indicó que un grupo partiría hacia el Aeropuerto Internacional Aurora, extremo que hasta este momento desconocemos. Sin embargo, otro grupo grande se quedó a la espera de que lo atendieran las autoridades. La amenaza de ellos fue no retirarse. Y, bueno, para hoy se tenía programada una sesión plenaria a las 14 horas. Sin embargo, no se llevó a cabo por la situación que se generó. Este es el ambiente que podemos observar acá en las afueras del Congreso de la República. Pero vamos a continuar recorriendo este punto. Vemos que hay otro grupo de antimotines que se está movilizando hacia el ingreso principal. Acá, bueno, acá se está enfilando otro grupo de antimotines. Ellos van a iniciar su recorrido. Vemos cómo caminan hacia allá. Bueno. Y el agua y una mascarilla, ¿viste? En estos momentos están, algunos incluso corren para poder enfilarse. Vamos acá con mi compañero Fernando Hernández. Fernando, por favor, vamos a ver acá cómo se están enfilando los equipos antidisturbios. Acá ya se están preparando. Mientras que los manifestantes continúan lanzando las piedras. Recordemos que también varias oficinas del Congreso sufrieron daños. Esto luego de las llamas que generó el incendio de los vehículos que se encontraban en el parqueo del organismo legislativo. Antes de que derribaran la puerta, nosotros logramos observar un aproximado de cinco vehículos. Sin embargo, pues las pérdidas deberán ser cuantificadas por las autoridades correspondientes. Vemos cómo los manifestantes se encuentran al otro lado, en el otro extremo de esta cuadra, cerca de la iglesia. El humo sigue saliendo del parqueo de la octava avenida del Congreso de la República. Hasta el momento pues ya logramos observar varias ambulancias de los bomberos quienes han atendido a varias personas que han resultado afectadas por esta situación. Vemos que están llegando más agentes antimotines. Algunos tienen extinguidores en sus manos como medida de prevención. Ellos se continúan enfilando. Y pues vemos, en estos momentos estamos precisamente observando a los manifestantes, quienes se encuentran del otro lado de esta cuadra, de esta esquina, cerca de la iglesia. Los daños son evidentes. Podemos observar algunas piedras tiradas, como les indicaba, las ramas de los árboles. Algunos graban con su teléfono celular, otros simple y sencillamente están observando la situación que se ha desencadenado en este lugar. Acá en la zona 1 capitalina, les reiteramos que nos encontramos cerca entre la octava y novena avenida. Bueno, esa es parte de las coordinaciones que están realizando en estos momentos las fuerzas de seguridad. Ahora están movilizando una motobomba de los bomberos municipales. Recordemos que varias unidades incluso vinieron en apresto ante la situación que se desencadenó. Acá hay un dato también muy importante, es que la lluvia ya se está haciendo presente acá en la zona 1 capitalina. Este es un factor que podría cambiar las circunstancias acá en la zona 1 capitalina.